No va a pasar en nada, la lantana del día de Guadalajara Quiero que sepa mi sandiagueña, que mientras me iba a tener amas Quiero que sepa mi sandiagueña, que mientras me iba a tener amas Esa es primera que me delira, sin tu mirada no puedo estar Eres hermosa, palma y posa, que entre las flores viene a vivir Eres la flor más tan en nada, la lantana del día de Guadalajara Quiero que sepa mi sandiagueña, que mientras me iba a tener amas Y vamos a la lantana del día de Guadalajara Vamos por la cera de la dimensita de esta vida, de José Serrán Para la borracha del arte, vamos a la borracha Para la gente del campo, vamos Rima de la gente del oriente Vamos por la cera de la limpiecita, de la tira de José Serrán La colina La remática de la literatura, pregámenle Vamos por la gente del oriente La gente del oriente La gente del oriente Vamos por la gente Ahora Ahora Fui a la fe Para la gente de la borracha, pregámenle Lindo, lindo 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 Es el el hilo Vamos, mi gano Lindo 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 Lindo